Cáritas de la diócesis de Cartagena se despide de su antiguo director José Manuel Lorca. El obispo ha asegurado que ha aportado cercanía, buen hacer y constancia durante su estancia en esta institución. Aproximándose un tiempo a todos los temas de Cáritas y bien, ha visto que puede llevarlo a cabo, que lo va a realizar y que mi palabra en este momento es de agradecimiento a él por esta generosidad. José Antonio Planés Valero comienza una nueva etapa al servicio de Cáritas y será él quien tome las riendas de esta organización humanitaria. Este ha asegurado que se muestra a disposición de la Iglesia en todas sus necesidades. Es una de las instituciones de más prestigio que hay en la sociedad y además es de la Iglesia, con lo cual tiene un doble significado. Una acción social reputadísima y además Cáritas, como sabéis muy bien, es la caridad organizada, es la caridad en la Iglesia. En definitiva, lo importante es que Cáritas cada vez desarrolle más el empeño que la Iglesia ha puesto en este institución. Una organización sólida y que evoluciona a pasos agigantados. Planés Valero afirma que llega con la mejor de las intenciones y con proyectos para el cambio. Y ver qué acciones de mejora se pueden llevar a cabo. En realidad, las acciones de cambio organizado y de mejora, no hay una empresa que no tenga un programa permanente de desarrollo y mejora. Sin aportar mi visión, rodeado de un excelente equipo, considero que será un paso adelante para Cáritas. En la actualidad, Cáritas cuenta con unos 3.000 voluntarios en la región de Murcia, una cifra que con la llegada de la crisis no ha hecho más que crecer.